Tristes guerras Tristes, tristes, si no es amor la empresa Tristes armas, si no son las palabras Tristes armas, si no son las palabras Tristes, tristes, si no son las palabras Tristes, tristes, si no son las palabras Tristes, tristes, si no son las palabras Tristes hombres, si no mueren de amores Tristes hombres, si no mueren de amores Tristes, tristes, si no mueren de amores Tristes, 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 si no son las palabras Tristes, tristes, si no mueren de amores Tristes, tristes, si no son las palabras Tristes, tristes, si no es amor la empresa Tristes guerras, si no es amor la empresa Tristes, tristes, si no es amor la empresa Tristes, tristes, si no son las palabras ¡Suscríbete!